Hola chicos, ¿cómo están? Muchas gracias por haber ingresado nuevamente al canal, yo soy Coleccionista Minos y bueno, el día de hoy estamos con un video realmente importante, es un video distinto a lo que ya ustedes están acostumbrados realmente es un video que creo que muchos me estaban pidiendo, yo cuando comenté de que el programa o el canal iba a tener cambios sustanciales, definitivamente era porque va a haber cambios y es que luego de una búsqueda de repente en algunas cosas que tenía guardadas encontré algunos álbumes antiguos que ya les había comentado a ustedes que los voy a compartir y hoy tenemos el primer álbum, realmente es un video prueba que quiero ver a ver que tanto tienen aceptación ¿por qué? porque estos álbumes antiguos no son álbumes deportivos, no son álbumes de series, no son álbumes de dibujos, de nada son álbumes históricos, álbumes educativos que yo he coleccionado a lo largo de mi vida de niño entonces quería compartirlo con todos ustedes el primer álbum, que realmente no sé de qué año es, porque miren, lo tenemos aquí de repente ustedes, si tienen información sobre este álbum, por favor pueden compartirla conmigo este álbum se llama Viva el Perú, es un álbum patriótico, realmente muy antiguo debo reconocer que este álbum por lo menos tiene 30, no, 30 años no, por lo menos tiene 20 años a más ¿por qué? porque yo me acuerdo que este álbum, yo lo coleccioné más o menos de niño, debe ser 8 o 9 años no creo que más, y realmente es un álbum muy pero muy antiguo que yo lo tengo realmente, no en perfecto estado, pero lo tengo bien conservado me parece que sí dice, adiós sea el Perú, dile sí, a la droga dile no dice, distribuye Jackson Production EIRL, Avenida Brasil 1150, Pueblo Libre, Lima, Perú realmente está muy bonito el álbum y es un álbum histórico que yo lo tenía lleno pero lamentablemente algunas figuras me parece que se han salido, no lo sé, no sé por qué pero me gustaría saber si ustedes de repente tienen alguna información sobre esta publicación y si realmente algunos de repente lo llenaron en su momento tengo bastantes álbumes así y solamente este vídeo es para ver si ustedes quieren seguir viéndolo yo voy a compartir este primer álbum y va a ser el primero de una larga lista que tengo pero si ustedes desean, seguimos haciéndolo solamente regálenme 200 likes y publicamos otro vídeo similar vamos a hacer la revisión rápida del álbum que la verdad que lo tengo muy bien conservado en un folder y quería compartirlo con todos ustedes este álbum realmente es un álbum pequeño es un álbum de bolsillo si se puede llamar así y dice, álbum patriótico dice, viva el Perú presentación a los estudiantes peruanos sabedores que la educación y la cultura son la base de un país grande y orgulloso de su pasado queremos dar nuestra pequeña pero significativa contribución a este propósito con la presentación del nuevo álbum, viva el Perú muy bien, hemos intentado poner el Perú muy bien, perfecto no me dice el año lamentablemente miren, si ustedes se dan cuenta esta es la tabla de control, está todo lleno dice, directores generales Enrique García Gore realmente es un álbum que yo tenía la figura acá también me acuerdo, pero no sé si se ha salido este es el señor de Zipan muy importante realmente y de Lambayeque, correcto y la verdad que está muy bonita la figura cada figura me acuerdo que venía un sobre no recuerdo, el sobre creo que era solamente de digamos de papel periódico pero llegaban estos y realmente es impresionante es un poquito de la cultura peruana tenemos al señor de Zipan acá está la leyenda del imperio y lo bueno es que ustedes podían pegarle una parte miren, acá está por ejemplo álbum patriótico vive el Perú número 7 la leyenda del lago Titicaca de Manco Capac y Mamaogyo y la leyenda de los hermanos Ayer que era un poquito la historia de cómo había nacido el imperio Inca del cual obviamente todos los peruanos descendemos acá están por ejemplo los principales Incas ¿sí? ustedes podían este es un retrato y ustedes podían levantarlo y tener un poco de información aquí está Manco Capac ¿verdad? está Pachacútec ¿correcto? Huayna Capac este que es Huáscar y por último Atahualpa los socios de la conquista ¿no? los españoles que llegaron para conquistarnos acá está por ejemplo Francisco Pizarro ¿sí? Francisco Pizarro Diego de Almagro y Hernando de Luque eso es parte de la historia peruana obviamente de repente si ustedes son extranjeros no lo bueno de repente no les va a gustar el video me imagino pero este video es más que nada para nuestros compatriotas peruanos que también se encuentran de repente en el extranjero acá están los próceres nacionales que está Tupac Amaro y Micaela Bastidas ¿sí? acá también está el año está un poquito de información realmente es un álbum muy bonito con información información realmente importante acá está Cahuide también un mensajero ajá acá está por ejemplo María Parado de Bellido Mateo Pumacau así recuerdo miren nuestro héroe José Olaya José Olaya Balandra ¿sí? de mil nació en 1782 murió en 1823 chorrillero de nacimiento pescador de oficio se convirtió en emisario de los a ver se convirtió en emisario de los patriotas en la campaña emancipadora capturado se comió las cartas comprometedoras fue condenado a muerte y fusilado en la plaza de armas de Lima el 29 de junio día de su pueblo natal wow increíble realmente estos son nuestros héroes del Perú ¿no? estos próceres nacionales Francisco de Sela este creo que es Mariano Melgar ¿sí? Mariano Melgar ahí también presente quiero que vean el álbum realmente chicos es muy bonito próceres de la independencia también aquí está realmente ajá ¿este quién es? este es José Hipólito Unanue este sí no me acuerdo vamos a ver un poquito realmente quiero cuidarle el álbum porque esto ya no José Faustino Sánchez Carreo realmente este álbum ya no lo vamos a encontrar a la venta Vicente Morales Duares y creo que es parte de nuestra historia creo que es parte de la historia peruana que definitivamente es muy importante para todos nosotros Bartolomé Herrera ¿este quién es? Francisco Javier de Luna Pizarro ahí vamos a ver vamos a ver ajá Rodrigo Toribio Rodríguez de Mendoza correcto y aquí están algunos de los héroes nacionales creo que esto sí es importante mencionar obviamente el almirante Miguel Grau ¿sí? Miguel Grau Seminario que tiene una fecha especial el 8 de octubre ¿no? el combate de Angamos Francisco Bolognesi ¿sí? realmente importante también nuestros héroes Andrés Avelino Cáceres ¿este creo que es Alfonso Ugarte? sí Alfonso Juan Alfonso Ugarte ¿este quién es? Leóncio Prado que también está un poquito salida la figura como le digo hay algunas que se me han salido José Galvez Elías Aguirre y Manuel Melitón Carvajal precioso realmente el álbum y aquí lo estoy compartiendo con todos ustedes vamos a ver qué tal es la aceptación de este álbum porque tengo otros también para poder mostrarles aquí por ejemplo héroes de las fuerzas amadas y fuerzas policiales obviamente quien no conoce a obviamente a José Avelino Quiñones uy acá por ejemplo miren se me está saliendo esta figura Jorge Chávez también aquí presente que obviamente gracias a él tiene nombre nuestro aeropuerto internacional Jorge Chávez muchos no lo saben porque aquí está el motivo de este ese nombre de repente algunos extranjeros han venido alguna vez a Perú han entrado al aeropuerto y se debe gracias a este hombre vamos a leer un poquito de su historia dice fue promotor de la aviación peruana en 1910 realizó el primer vuelo sobre los Alpes que cruzó con éxito pero su frágil aeroplano chocó al aterrizar en Domodosola Italia causándole la muerte su aeroplano Bleriot se conserva en 1957 son traídos a Lima los restos mortales de Jorge Chávez o bien entonces es un héroe es un héroe de las Fuerzas Armadas de nuestro país ¿este quién es? este es Alfredo Salazar Sudwell bien acá también tenemos parte de nuestra historia ¿este quién es? Mariano de los Santos también Alipio Ponce este también Alejandro Velasco Pedro Ruiz Gallo también y este niño este niño es Alejandro Sánchez Arteaga el niño héroe nació en Piura estudió en Lima al desatarse un incendio en la avenida circunvalación salvó de una casa en llamas a dos niños pero al regresar por el tercero ya no pudo salir ofrendó su vida por sus semejantes realmente como es eso es importante dar la vida por otros y realmente muy bien retratado en esta figura ojalá que este también este video sirva para no solamente ver las figuras pero no solamente olvidar a nuestros grandes héroes mujeres ilustres del Perú solamente de Perú obviamente aquí tenemos a las hermanas Toledo también Francisca Zubiaga de Gamarra este creo que es Flora Tristán si no me equivoco a ver vamos a ver ajá Flora Tristán también Clorinda Mato de Turner también conocida ella quién es Soyla Aurora de Cáceres Teresa González de Fanny Juana Alarco de Tamert y por último Elvira García y García muy bien ahí tenemos tenemos a las estas figuras oh miren las glorias del deporte wow las glorias del deporte y realmente aquí también tenemos a grandes algunos conocidos miren acá está Teófilo Cubillas obviamente del fútbol acá también tenemos aquí a Héctor Chumpitás también Chumpitás por el lado del fútbol acá también quién está está Alejandro Villanueva y este también es muy conocido por varios es Lolo Fernández sin embargo hay que reconocer que no solamente en el lado del fútbol hay digamos glorias peruanas también está por ejemplo Gabriela Pélez del Solar sí ella es voleibolista en este caso esta señorita es Lucha Fuentes es voleibolista también perfecto este joven este hombre es ingeniero de profesión nació en esto medalla de plata en tiro ajá miren Juan Guija es en tiro este es Julio Julio Granda ajedrez ajá miren antes también se reconocía también a los jugadores ajedrez este es de tenis Jaime Izaga este me imagino que por los lentes de ese natación correcto sí natación Juan Carlos vello este que es Bombardero de Chincha Gloria del boxeo miren boxeo chicos Mauro Mina Bailón y así también tenemos otros digamos glorias del deporte peruano aquí lo tenemos ajá pintores famosos de Perú obviamente Daniel Hernández Pancho Fierro Pancho Fierro Pancho Fierro de acá notable pintor ah no 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 estos son pintores famosos del mundo no solamente de Lima aunque acá nació en Piura él donde nació peruano a ver como considerado como el Goya peruano por Ricardo Palma ah no sí Pancho Fierro es peruano también todos son peruanos entonces bien 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 Francisco Lazo bien este quién es este es el conocido José Sabogal bien Cérbulo Gutiérrez y este quién es a ver vamos a ver este quién es este creo que es conocido Fernando de Cislo ah sí que también murió hace poco wow principales literatos de la literatura peruana obviamente obviamente no como no mencionar a César Vallejo aquí también presente César Vallejo este es María Arguedas ¿verdad? José María Arguedas a Garcilaso de la Vega el Inca Garcilaso de la Vega también aquí presente Ricardo Palma sí Ricardo Palma este es Felipe Pardo y Aliaga también es conocido José María Eguren correcto también este es Ciro Alegría Ciro Alegría correcto y este este sí no lo reconozco por la vista de quién es José Santos Chocano miren miren realmente estamos aprendiendo un poquito más de historia del Perú vamos a cuidarlo un poquito el álbum porque realmente es muy antiguo amigos del Perú le han llamado a los por ejemplo acá está Don José de San Martín y a Simón Bolívar ¿verdad? Simón Bolívar y a Don José José de San Martín y ahí están otros personajes también María María Reich ¿quién es este? este es Abel ¿dice acá? Abel Versaglio du Petit Tuars Enrique Meis el folclore peruano aquí también está y obviamente Chabuca Granda sí Chabuca Granda pero Isabel Granda Larco Chabuca él también es conocido Felipe Pinglo este también es conocido a ver permítanme permítanme este es Nicomene Santa Cruz sí realmente conocido conocido el folclore peruano Lucha Reyes me falta Lucha Reyes no creo que ustedes tengan esta colección chicos pero si tienen de repente pueden comunicarse conmigo quisiera llenarlo nuevamente me faltan algunas figuras como podrán ver si han salido o no las he tenido no sé pero realmente este álbum es de colección y es muy importante y quería compartirlo con todos ustedes personajes y luces acá también por ejemplo Julio César Tello Ramón Castilla este es a ver este quién es este es José Gregorio Paredes este es Daniel Alcides Carrión obviamente Mito Cayo ustedes saben que yo me llamo Daniel fue un mártir de la medicina peruana en este caso también acá están grandes ajá él es Carlos Mariatti ¿verdad? sí un gran escritor peruano José Carlos Mariatti correcto este también es personaje importante Víctor Raúl Ariadela Torre que es el fundador del partido aprista que lamentablemente está muy mal ahora pero en fin ajá y es parte de la historia también Alberto Fujimori pucha sí a pesar de todo está en la historia Pérez de Cuellar también realmente muy bonito y por último tenemos santos peruanos y festividades religiosas realmente es un álbum muy bonito un álbum muy completo que era para los niños creo que también era una especie de motivación para que los niños puedan aprender más sobre la historia de su país miren incluso en la parte final vienen tres figuras adicionales José de la Torre Ugarte la primera mujer que cantó el himno sí y este personaje que pucha no sé mira lo he pegado mal no lo sé el nombre pero no quiero ni siquiera forzarlo creo que lo dejamos ahí la verdad que chicos muy bonito el álbum y creo que me ha hecho recordar un poquito mi infancia que había compartido este álbum muy bonito que la verdad que lo tengo aquí y que quería compartirlo con todos ustedes este es el primer álbum histórico que tengo y que me gusta que espero que les haya gustado y que espero que sigan ingresando para verlo porque voy a traer una serie de álbumes históricos que poco a poco lo voy a compartir no sé qué tanta aceptación tendrán estos álbumes pero definitivamente son bastantes y los tengo y quería compartirlo con todos ustedes 200 likes y publico otro álbum histórico también de historia porque lamentablemente son álbumes culturales digo lamentablemente porque a veces no los ven pero ojalá que sí ojalá que sea un motivo para poder verlos y revisarlos con todos ustedes así que muchas gracias chicos por haber ingresado al canal y muchas gracias por ver este video comenten suscríbanse y compartan el video para poder llegar a más gente y poder seguir compartiendo estos videos con todos ustedes gracias y chao nos vemos chicos chao